Aquí no hay limitante para nadie. Si todos creen que la Argentina, que más nos integra a todos, es la de la producción y trabajo, bienvenidos sean. No son nombres propios, son ideas y un modelo de país. O es la unidad nacional, o es, sin exagerar, el fin de la Argentina que hemos conocido hasta ahora. Hay mucho en juego, muchos valores como personas, muchos proyectos que están en riesgo. Y nosotros como hombres de la democracia, mujeres de la democracia y de la Patagonia, consideramos que la propuesta que lleva adelante, que encarna Sergio Massa y Agustín Rossi, conformada desde Unión por la Patria, pero sobre todo, con muchísimas y muchísimos argentinos, queremos llamar a esto, a la unidad nacional y a asumir de que no es momento y no es época para especulaciones, es época para aparcar claramente de qué lugar uno está. Y en este caso creo que todos lo que buscamos es la unidad nacional, es la integración del país y fundamentalmente es la paz entre todos los argentinos. Desde Santa Fe, muy satisfechos con el resultado de las elecciones, de las últimas elecciones, porque pudimos revertir los anteriores pasos. Vamos a usar un término que se usó mucho, que es esto de dar vuelta a una elección, pero en realidad más que dar vuelta a una elección fue concertar, dialogar. La palabra convencer no es una palabra interesante, sino es apelar al discernimiento y a la posibilidad de reflexionar acerca de qué modelo de país queremos y de qué modelo de democracia sustentable queremos. Eso hoy lo representa Sergio Massa. Las puertas están abiertas para todos los que piensen de la misma manera que nosotros, que queremos sacar a nuestro país de esta situación difícil. No vamos por el ajuste, sino vamos por el crecimiento, el esfuerzo, el trabajo y el desarrollo de todas las potencialidades que tiene Argentina, sin contar con las economías regionales, que con la audacia, con la decisión política que tomó el Ministro de Economía de quitar las retenciones a las economías regionales, genera una potencialidad adicional que no la tenemos prevista. Por otro lado, el potencial turístico que tenemos nosotros, nuestro país, el potencial turístico y todo lo que se desarrolla a través de ese potencial, genera una expectativa muy positiva para el 2024 y mucho más para los próximos años.